Viene del origen griego que significa el que posee el conocimiento. Entonces, ¿quién va a poder poseer mayor conocimiento que nuestro guía interior, o nuestro tótem? Ajá, nuestra propia alma, digamos lo que ya viene de más ahí, que tiene todo ese conocimiento que nos puede servir. Entonces, aquí en el Golden Compass, o en la brújula dorada, que aparte sale yo creo que una de las actrices más guapas del mundo, que es Nicole Kidman. Nicole Kidman también, y también sale el quien fue el señor Bond, Daniel Craig. Sí, sí, sí. Muy, muy buenos actores, muy buen reparto. Lamentablemente la crítica fue dura con esta película y no tuvo el éxito esperado. Aunque bueno, a mí en particular me gusta mucho. Lo que pasa es que se quejaron muchos críticos porque no era tan fiel su adaptación, pero pues ahí es como en todas las adaptaciones, ¿no? Es difícil hacer una adaptación fiel al libro, pero sí se tiene que procurar. Entonces, tanto en esta película nos marca una relación entre, ahora sí, entre mundos paralelos, donde en este caso todos vemos nuestra alma proyectada y es como nuestro animal acompañante y guía. Y por este polvo mágico o esta materia oscura originalmente se entrelazan los mundos, que ya sería el mundo que nos plantea este Philip con la realidad de nosotros. Entonces se encuentra ese dicho portal, entonces lo que se busca es separar por un medio científico, como separar al individuo de su alma. De su alma, claro, para que pues obviamente no puedan ser más controlables. También eso es algo que tiene inherente la novela, perdón, y también vemos en la película, que es la crítica a cómo está siendo gobernado el mundo y demás porque son... La forma de educar porque al fin y al cabo la antagonista que es esta Nicole Kidman, ella fue controlada, ¿no? O ella fue separada, digamos, de su... De su alma, de su alma. Y entonces busca de cierta manera reeducar o... Hacer lo mismo con la persona... Bueno, con el personaje de Lyra, que es la... La niña, que es Dakota Blue Richards, la actriz. Y pues solamente todo esto... Van descubriendo también cómo la fantasía o lo que ellos consideran fantasía y que para nosotros pues solamente ahí ya crea como dos giros, ¿no? Porque el mundo de ellos es fantástico a nuestra percepción y luego su percepción de fantasía pues es un poco más parecido a lo que nosotros en nuestra realidad. Exacto. Entonces ahí es como un espejo distorsionado, ¿no? O un espejo... Pues sí, invertido o algo así, donde se reflejan las dos realidades y pues se trastocan y ya no puedo decir cuál es realmente realidad porque es totalmente tangible y cuál, ¿no? Cuál es fantasía porque no es posible. No, y esto nos lleva a otra... A otra película que yo creo que es uno de los clásicos que también se basa en una novela que es la historia interminable o la historia de Sin Fin. Sin Fin. En 1984, ¿no? Donde a partir de un simple libro se genera todo este mundo y este Bastian se da cuenta de que él influye en este mundo, ¿no? En este mundo aparentemente... Fantástico. Que él tiene... Volvemos a lo mismo. Tiene poder ahí, ¿no? Digamos, ahí es alguien... Él influye en ese... Tiene mucho más poder que el que puede tener aquí porque aquí en esta realidad es solo un niño. Y que también está combatiendo, ¿no? Algo que se llama la nada. Que realmente la nada es ese miedo a dejar de pensar, a dejar de imaginar, a dejar de crear. Es lo que hablamos también hace poco en los cortes anteriores, que es, digamos, ser adulto. Exacto. Dejar de ser creativo, dejar de imaginar, dejar de fantasear y solo tomar lo que es tangible completamente. Y eso es, digamos, la nada de la historia Sin Fin. O sea, donde ya nada más existe esto. Que de hecho llega a un punto donde este mundo conocido como fantasía se pierde completamente, ¿no? Excepto por un grano de arena, que era todo lo que... Pero ahora sí que ese grano de arena era lo único que necesitaba Bastian o cualquier persona para dar vida, ¿no? Para generar completamente un nuevo... Un nuevo mundo que es el que siempre también se está transformando, ¿no? Y también eso es, perdón, una cosa bastante notable y que es interesante, es eso. O sea, que el mundo también se está destruyendo y creando porque la fantasía es así, es volátil, al fin y al cabo. Y, bueno, para terminar esta primera obra empezamos con esta cuestión de que primero el... Este Bastian lee el libro. Así es. En la segunda parte, él se mete al libro, ¿no? Y en la tercera parte, el libro sale a la realidad. Claro. Entonces ahí es... Los dejamos con esta pregunta de qué pasaría si realmente esta realidad o esta fantasía llegara a nuestra realidad. ¿Cómo sería realmente? Claro, ¿qué pasaría, no? ¿Cómo colisionarían o si se fusionarían? ¿Cómo qué pasaría con esto? Volvemos. Celuloide. La otra perspectiva. La otra perspectiva. La otra perspectiva. La otra perspectiva. ¿Qué pasaría? La otra perspectiva. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video